El famoso Topito, el galán de galanes. No, pero estamos mayo, Magali. Buenas noches, primero. Mayo, pero bueno, será por el... Día de la madre, ¿no? Por el día de la... Claro, por el día de la madre. De repente en junio me vuelvo a sentar por el día del padre. Claro, y así vamos. Y también en febrero por el día de los enamorados. Bueno, Topito, Topito, a ver, cuéntame, ¿cuál es la verdad con la Dayanita? Porque la has hecho sufrir, la has hecho sufrir, la has hecho cachuda, pero así, ante todas las cámaras, la has negado varias veces, peor que Judas. Y cuando ustedes están teniendo una relación, mira, y nos mentían los dos, porque debo decir que los dos nos han mentido, porque ustedes decían que ya no vivían juntos, que eran vecinos en el mismo edificio. Y mentira, ahora la Dayanita vino y dijo, no, mentira, seguimos viendo en mi casa. No, pero ahorita ya vivo yo en mi cuarto. No, pues ya te vino y te terminó acá. Claro, ella está viviendo muy aparte con... Pero en tu cuarto, ¿dónde? ¿En el mismo edificio o ya te mudaste el cuarto? No, en el mismo edificio, porque todavía tengo que cumplir el mes y la garantía y hablé con el señor para irme yo a vivir. ¿En el cuarto dentro de la casa de Dayanita? Es un departamento. ¿Un departamento, pues? Claro, es un departamento donde alquilan varias personas. Yo estoy en el cuarto piso. ¿Ya? Dayanita vive en un departamento, en el primer piso, y yo vivo en un cuarto, yo he alquilado un cuarto. Ah, un cuarto, pero ahorita, recién, cuando ya te terminó acá en público. No, ya lo tenía, el cuarto ya, sino que... Porque ella ha dicho que te pechaba, ella ha dicho que pagaba todo el agua, la luz, el departamento, todo, todo, hasta la gasolina, el carro. No, yo también pago mi cuarto, incluso tengo los... Pero, ¿desde cuándo pagas tu cuarto? Desde diciembre. ¿Desde diciembre? Claro, yo pago mi cuarto. Señor del departamento, me viene un saludito. ¿Ustedes cuándo empezaron sobre... Espérate que me cae una platita para pagarte el mes que te doy. ¿Cuándo empezaron la relación con Dayanita? Eso fue el año pasado. ¿El año pasado recién, el 2023? Claro, bueno. No, fines de 2022 fue... No me acuerdo, no me acuerdo. Acá que todos lo saben, 2022, ¿no? Yo soy malo para las fechas. Bueno, 2022. No, claro, cuando fue... Ya, pero ya, empezaron la relación, se fueron a vivir juntos también, actuaban juntos, estaban en la casa de la comedia, estaban en los programas juntos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? La fecha, además, ¿no se la tatuaron la fecha? Mira tu tatuaje y mira la fecha, pues. ¿Ya ves? Yo venía en pantalón. Pero sí, sí, ese es 12 del 09 del 22. ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! Porque acá está, pues tú me has hecho... Es que tú me has hecho acordar. ¡Ya ves, va mentiroso! Pero ¿qué me has hecho acordar? Mira, acá me has hecho acordar. Ya ves, ahí está tatuado, todavía lo tienen para... Ya no te puedes olvidar, pues, si lo tienes tatuado. No, pero mañana me lo borro. Ah, te lo vas a borrar. Sí, mañana me voy a poner aquí. Ah, de puro piconazo, porque te terminaron en vivo. Un rodillo con una pinturita. Ya. ¿Y por qué terminaron? Porque tú, bueno, aparte de los cachos, ella te debió terminar antes, hace mucho tiempo, porque dice que ella se entera que tú te ibas a su llana diciendo que te vas a ver a tus hijos, pero sin embargo pasabas la noche con tu ex, con la mamá de tus hijos. Sí, o sea, tuve errores, Magali. Pero es que dice, Deyanita, que cada vez que pasaba algo así, tú venías, pedías disculpas, decías que ya no le iba a volver a posar y seguía. Claro, pero son por ciertos factores también que han habido. ¿Por qué factores? A ver, cuéntame, cuéntame esos factores. Yo soy measicóloga, aprendiz de coach. A ver, ¿qué factores? No, o sea, son factores X que no... ¿De parte de ella, de parte tuya? De parte mía, todo es mi culpa. Yo pensé que le ibas a echar la culpa a ella. No, 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 todo es mi culpa. Yo, de verdad, de Dayana yo no tengo nada que hablar. Ella, más bien al contrario, estoy agradecido con ella, porque sí, es verdad lo que tú dices. Claro. Que gracias a ella me hice conocido yo. Sí, gracias a ella me hice conocido, ella me dio la oportunidad, me dio ese empujoncito para yo entrar a la televisión. Oye, este chico vino bien asesorado, mira, está defendiéndose mejor que Domínguez. Mejor que Álvaro Rod. No, es que discúlpame, Magali, es que discúlpame, pero las cosas como son.